¿Cómo están? Hoy les presento el once más caro de jugador por posiciones. No significa que sea el mejor a mi gusto, solo es el más caro, sea por edad, liga u otros factores. Todos estos valores los saco de la página Transfer Market. Usaremos la 4-2-3-1 por ser la más adecuada en mi opinión para estos jugadores. Los dejo con el video. Con 880 mil dólares la portería estará cubierta por el guardamete esmeraldeño Pedro Ortiz. Con 1.87 metros de altura y 30 años de edad juega actualmente en el club Esporo Omelec. Tan solo ha jugado dos partidos con la selección y fue traspasado el 2 de enero de 2020 desde el Delfín y ya lleva 32 partidos. Empezamos la defensa desde el lateral derecho con Angelo Preciado, el futbolista de 22 años. Fue fichado por el Heng de la primera división belga el 4 de enero de 2021 desde el Independiente del Valle. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023 y su valor de mercado es de 3.3 millones de dólares. La pareja de centrales está conformada por Robert Arboleda de 29 años con 1.87 metros de altura. El central titular en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 jugando todos los minutos, marcando un gol y dando una asistencia. El actual saguero central del Sao Paulo tiene un valor de 1.9 millones de dólares. Acompañándolo está Fernando León y hubiera puesto a Javier Arriaga por gustos pero cuesta 500 mil menos. Desde inicio de 2020 jugaban en Atlético San Luis de la primera división de México. El central de 27 años tiene un valor de 1.5 millones de dólares y ha jugado 8 partidos con la selección absoluta. Concluimos la defensa con Pervis Estupiñán. Por cierto tengo un video en mi canal, si quieres puedes ir a verlo, te estará apareciendo la tarjetita de arriba. Debo mencionar a Cristian Ramírez, el segundo jugador más caro de Ecuador después de Pervis. Estupiñán tiene 23 años, juega en el Villarreal de la primera de España, es titular con la selección con una gran participación en lo que va a las eliminatorias. Su valor es de 15.4 millones de dólares. El pivote estaría más que cubierto con Carlos Grueso de 25 años que actualmente juega en el Augsburg de la primera alemana, con el cual lleva a 19 partidos desde julio de 2019. Ya lleva a 29 partidos con la selección y su valor en mercado actual es de 5.5 millones de dólares. Siendo el tercer jugador ecuatoriano más cotizado junto a su acompañante en el pivote, Moisés Caicedo. El recinto es fichaje del Brighton de la Premier League desde el Independiente del Valle, jugador con una madurez del campo impresionante a sus apenas 19 años. Debutando con la selección en eliminatorias, marcando un gol y tres asistencias. Por la derecha está el ángel del gol, Mena. El valor de mercado está igualado con Renato Ibarra con 2.75 millones de dólares. Pero decidí quedarme con Mena por gusto personal y su actuación en las eliminatorias. Aunque en el momento de grabar este video esté lesionado desde el 14 de diciembre. Un jugador con experiencia que también fue parte de mi video de mi electric campeón, que aprovechando esto quería agradecer el apoyo que está teniendo. De 10 de mediocentro ofensivo tenemos a Juan Casares del Corinthians con 28 años y 3.85 millones de dólares de valor de mercado actual. Lleva 19 apariciones, 5 goles y 2 asistencias en lo que va de la temporada. En la izquierda Gonzalo Plata que a pesar de que cada vez que entra a la cancha demuestra que tiene nivel y calidad, de sobra para estar allí. El técnico no le da oportunidad, además tampoco le deja salir del Sporting, de la primera portuguesa, porque quiere contar con él. ¡Hay un hijo de puta! Luego me agradecen. En punta para finalizar con este once está el experimentado delantero de carrera europea que dejó la selección. Ya deben saber de quién estoy hablando. Felipe Caicedo. O para los amigos, Felipe Pau. Jugador de la Lazio de la Serie A, Primera Italia. Gran jugador, mejor esposa. No mentiras. O no sé. Si te gustó puedes suscribirte y todo lo demás. ¡Chao!